y muy buenas compañeros compañeras amigos amigas gente de youtube si como siempre digo gente de spartan world bienvenidos a un nuevo custom bienvenidos a storefront vale si como enfrente de las tiendas o algo así mapita hoy yo creo también de chill es un mapita que salió el 13 de abril lo actualizaron el 14 y bueno está guapo vale open eh ojo eh tiene cositas muy chulas os dejo en la descripción gracias chicos por verme bienvenidos a un nuevo sub espero que os muele mucho el contenido y venga vamos con otro magnífico custom hoy martes chavales martes ya sabéis me la agarras hasta que te arte ojo que guapo eh que chulo vale su creador es hail y nos dice que es un custom que es fácil y que incluye un final del mapa punto me vale así mapita nuevo pues también para que lo veáis tampoco voy a meter siempre el custom de hace un año o dos años aunque sean muy buenos y los seguiré metiendo por supuesto o sea contar con ellos pero bueno ya que tengo un montón de custom por ahí atrasados que salieron la semana pasada pues vamos a ir metiéndolos poquito a poco y este está muy guapo gente porque es el tercer mapa que meto en estos días y es la tercera clase de zombies que nos meten en los custom tuvimos world war 2 tuvimos cold war y ahora tenemos pues black ops no se si estos son los de transit creo que si ojo por dos pero bueno ya veis el spawn está muy muy bueno y tenemos buenas armas por aquí esta va a ser una que caiga pero más pronto que tarde vale una escopetilla por ahí eh no se si tiene panzer no se si tiene brutus no tengo ni idea se que tiene final del mapa y eso me vale chavales me vale que alegría eh que viene el calorcito por lo menos aquí en España ya eh 30 graditos pero bueno mañana bajar un poquito también se agradece y eso está bien porque la verdad es que sabes a las 5 de la tarde de currar tío y hasta que llego al coche que son 10 minutitos tengo un paseíto muy agradable pero ojo eh hace calor ya me he ido hoy en pantalón corto eh si le doy el pasito esta mañana un poquito de frío tengo que reconocerlo pero nada luego se te pasa vale que bueno tío cuantos zombies estos matan muy bien ojo 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 vale era el último bien en toda la cabeza a ver compremos armas tu te vienes conmigo y la escopetita esta también si la pones era por algo no se si la usaremos o no eh no tengo ni idea de donde esta la luz no tengo ni idea de donde esta el pagapunch no tengo ni idea de cuanto es el final del mapa por lo que veo no hay almas es simplemente un survival pero bueno esta muy guapo eh gráficos muy buenos increíbles compañeros sigue así muy chulo eh te vamos a poner el gameplay por supuesto ojo que apaga la linterna como lo tengo en la recarga pues como lo de dos veces se apaga pero bueno nos ponemos a encender y ya está vale la munición importante vamos a ver si nos recarga o no mira que guapo los headshots si señor en este podéis practicar eh vale cabum 13 balas y sale mucho zombie eh vale nos recarga importante saberlo madre mía ojo ojo eh que saco la escopeta y me quedo solo ahí cabecita cabecita así un cabum vale puerta 1500 abrimos si es como el típico centro comercial no que tiene tiendas a los lados nada más que en este caso pues esto está muerto te ponéis la musiquilla es un pelín inmersivo yo creo que está bien vale esa no se abre 100 puntitos para mi y 2000 pavazos en la puerta a ver los spawn eh me da miedo que tenga aquí uno al lado ahí intentaremos cabezas intentaremos hacer los puntos rápido y para ver cuánto es el final del mapa eh no tiene límite de bebida eso es agradable también y bueno está guay a mí sí me molan estos custom tipo pack room o no sé tío llamadlo como queráis yo os dejo para ahí en la descripción también para que lo juguéis chavales para que os lo paséis bien hoy venga a ver que custom ha subido Spartan hoy ah mira que tiene por aquí el link pues venga vamos a jugarlo ¿quién se anima? y ya está chavales y así en la vida y así en la vida hoy no voy a daros ninguna charla como ayer de la vida pero bueno nada más que disfrutéis y ya está hoy tenemos fútbol gente a mí a verme soy futbolero soy del Real Madrid pero no soy el típico madridista que solo ve el Real Madrid he disfrutado mucho con el Barça disfruto también mucho con la Premier no sé me mola el fútbol en general ese Barça con Messi esos piques con Ronaldo como a Oriño cuando le mete el duro a los madre mía tío pero que estaba pasando ahí en esos Madrid-Barça que siempre llegaban a las finales y a semifinales de Champions esta vez bueno pinta un poquito peor o a lo mejor no es que no sé a priori el Madrid es el que peor lo tiene pero ojo hay que jugar la vuelta hay que jugar la vuelta chavales y este Madrid es capaz de todo de todo vale perfecto he venido de currar me he puesto a grabar el custom y digo para arriba y así pues estoy descuidado esta tarde además esta tarde tengo que ir a comprar tengo que hacer cositas gente hoy compraremos pizza pues para no manchar mucho y al cabo las metes al horno y te olvidas un poquito de la cena y luego pues bueno tampoco manchas tanto unos platitos y fuera vale y debe de estar la luz ahí que son 2000 pavos la puerta vale y el pagapanch tío ¿dónde está el pagapanch? no sé habrá alguna otra puerta por ahí ojito ronda 7 eh hemos visto perros ya hacía mucho que no los veíamos en los custom vale 1200 200 puntitos por bebida a ver ahora cabezas eh venga voy a entrenar voy a coger aire como cuando vas a bucear ahí están toda la cabeza ahora se acabaron nuestros problemas eh vamos a estar tranquilos el próximo minuto y medio voy a intentar hacer headshot por el tema de los puntos pero bueno vale perfecto y nada ya nos han pasado los mapas que pueden entrar en el sábado en el concurso y bueno entre ellos por supuesto como no set of tower la versión hard muy divertido el gusto si no lo habéis jugado lo recomiendo tengo por ahí un par de partidas tanto solo como consumo y está guapo tiene sus cosillas eh tenemos octogonal que yo creo que puede ser también que entre vale y no sé alguno más por ahí que ya os contaré cuando me acuerde total como esta gente lo escriben en el disco ahora a las 3 y media 4 de la mañana evidentemente 10 de la noche 11 en sus países no sé yo luego lo veo por la mañana ahora nos tengo por ahí a ed saca el compi el saca un saludo compañero ese que nos ve por ahí que me lo va chivando todo y por lo visto cambia esta vez creo que nos enfrentamos por equipos o alguna historia bueno ya lo diré cuando me entere bien vale 25.000 al final del mapa bueno no es tanto vamos a ver si pillamos bebidas habrá que tirar de caja para ver también las hermosas que hay pero ahora me interesa ahora de momento yo creo que es piccola porque daño hacemos mucho venga camisita ahí estamos ahí está hecho este mapito viene muy bien para entrenar además es así muy espectacular con los hermosos y como te vienen los spawn por los dos lados muy bien puesto el spawn no hay ningún problema compañero heal heal con H y terminado en L por si no pronuncié pero bueno al final aprendes inglés también jugando el custom eh ojo eh 7 balas vale recargamos no he visto tampoco ningún bot ningún brutus un barba aquí eh un barba aquí si molaría bro para ponerlo un poquito más difícil te digo ya que le pones un barba y lo peta bro tiene poquitas descargas pero bueno tampoco tenéis que saber que estos creadores nuevos pues bueno yo súper agradecido de que lo hagan y por eso subo sus sus custom les pongo el gameplay y por supuesto les doy a me gusta cualquier cosa rara que vea también se la pongo ojo es quitarme la escopeta por eso que me ráfaga no sé me voy a guardar la escopeta todavía por lo menos hasta la ronda 10 vamos a ir pillando bebidas venga dame un por dos oh cabun tío lo peor que me podía pasar pues tiradita de caja eso es que me das mmm tampoco me la cambio si hubiera sido algo mejor si me la cambiaba pero como ni lo he probado han puesto por ahí un comentario que te craseaba en la ronda 8 no sé vamos por la 9 perfecto no he visto flopper he visto viuda a lo mejor lo quiso poner y le daba algún problemilla pues ya sabéis que muchas veces flopper y viuda pues sobre todo el slider pues crasea muchos mapas en los petos vale hemos hecho bien comprando espiscolas calavera doble tiro deberíamos comprarla tiramos de caja mmm vamos bien de momento matamos ronda 10 me cago en el hecho me decías que no la querías pues zas en toda la boca vale ronda de perros eso es munición eso es muy agradable para mis oídos porque sabes que cada 3 o 4 rondas siempre vas a tener munición perfecto ah el xbox tower también muy chulo DNG también es otro que puede caer normalmente habéis salido unas horas antes pero bueno intentaremos entrenar con el equipo los aposeóticos creo que lo he dicho bien o apoteósicos no es que no es apoteósicos es aposeóticos o algo de eso vale no hay nadie esto está muerto aquí tampoco tío el fucking pacapancho donde coño está cuando menos me lo espere encuentre una puerta por ahí ya verás venga que vienen los zombies seguir haciendo puntos me tengo que pillar en esta titán y doble tiro ya obligado ronda 11 aunque no nos viene nadie detrás pero nos vienen por todos sitios cada vez vienen más rápido vale desde la cadera vamos eh que se lía mirad hay que apuntar cabezas si no te comen perfecto que bien nos iba a venir por aquí de Aikiri creo creo hay cabezas de lujo es lo mejor si habéis jugado con mando y el que juegue con teclado pues muy bien que pruebe a jugar con mando yo pruebo a jugar con teclado y a este juego no me apaño gente vale perfecto venga vamos 4000 puntos esto ya es titán 1x2 armón 1x2 muerto todo 1x2 2 juntas tardes y 800 puntos me gusta me gusta la verdad es que esto cabezas en esta ronda parte vale ven a mi titán ven a mi titán doble tiro que ahora vamos a poner bien de lujo a ver esto si sigue partiendo cabeza supongo que si pero bueno al final y al cabo si sois amantes del fútbol seáis del equipo que seáis yo creo que la champion ya cuando está este nivel semifinales cuartos de final que ya queda la creme de la creme salvo alguna sorpresa o algo pues vale perfecto bueno esto sigue partiendo cabezas la recarga no está mal ahí levantamos levantamos a cabeza es la verdad que me lo ponen cualquiera es mal yo siempre lo digo lo justo en que podáis entrenar cabezas pues entrenarlo porque además de ser muy espectacular te quitas mucho zombie y haces más puntos y os lo pasáis mejor claro que sí vale donde hostias está la puerta tío vale what's up tres armas también importantes aquí es que no hay nada me falta la puerta del titán o sea de pakapas uno de titán bueno hay unas cajas ahí sospechosas ahora veremos pero vamos 25.000 puntos y los hacéis rápido un marwa un marwa aquí te acelera mucho te acelera mucho un marwa además que aquí le pega un marwa que sí algún taser o alguna historia de esas no sé brutus cualquier boss pero claro es su primer mapa también hay que saber hacerlo que lo mismo lleva haciendo el mapa un mes y funciona de lujo bro vale a mí a por dos hermano si lo llevo a saber hubiera venido antes vale pues me lo compro ya a ver miremos por aquí bien a ver si hay alguna puerta secreta o algo que no creo ni piezas de escudo ojo vale ya sale me voy a mi posición a ver si no se me cuela nadie pero vamos es complicado que se cuela alguno ahora con calavera y con por dos y los veinticinco mil a que me paga punch hermano no me lo creo vale cabum bueno ochocientos puntos máquina de muerte por allí ronda catorce máquina de muerte sin problemas ¿no? perfecto a ver chavales no es que no me gusta el verano pero prefiero el invierno prefiero el invierno porque que sí que en verano sales te vas a la piscina para acá para allá tío pero es que el calor que hace aquí en Toledo en verano por las noches sales a las doce de la noche a la calle a decir a mí me está el frejito y ahí todavía treinta y pico grados tío ¿dónde voy? mi casita con el aire ojo eh ¿qué ha pasado ahí? ¿me cachis? vale una viuda me pica un poquito la curiosidad tío ¿dónde hostias está? el maldito paca punch a ver si se va alguno al suelo vale dejadme tranquilo un minuto a ver caja registradora otra tienda otra tienda estas de armas es una armería vale puerta de 500 ojo al baño por si tenemos algún apretón vale esto no se abre nada más qué guapo el baño me recuerda mucho a un poquito más pequeño me apita que seguimos hace un tiempo que también era un baño que era complicado aquí no se abre nada por aquí no tenemos nada ninguna puerta secreta ni ningún botón aquí otra vez vamos a mirar pero no se ve nada por ver no nos vemos ni en el espejo o sea que ya con eso lo digo no hay nada ni puedes acuchillar nada a ver ¿vendrá el zombie? ¿vendrá o no vendrá? eso sí un baño bastante limpio las cosas es como son hay que decirlo o sea jodido vale 500 pavos entrar cualquiera entra al baño lo hago aquí detrás de esta maceta porque sí chavales la ventaja que tenemos los balones es que podemos mear en cualquier lado las chicas también pero bueno ya me entendéis lo que os quiero decir perfecto antes a las chicas les daba un poquito vergüenza pues eso si no era en un baño tío donde ostias esta paga punch pero ahora pues nada miras tú por la miras para otro hay dos amigas cubriendo y venga venga aquí mismo y ya está todos tenemos que mear igual que todos cagamos y nos tiramos pedos eructos tenemos bigote todos chavales todos vale ojo está ahí Pepe ¿qué ha pasado? madre mía ahí te has quedado bro ese es el segurata el conserje vamos a decir conserje vale por aquí tampoco hay nada la caja ojo ¿qué ha pasado hermano? una mala noche ¿no? madre no ha acabado así alguna noche vale perfecto a ver también podéis campear donde la luz metéis aquí y todo lo que os entre por la puerta vale cherry pues sí como tenemos que comprar todas pues yo creo que lo voy a matar oh tres armas y tirada de caja sí porque aquí tampoco voy a comprar no hay bosses ni nada para tener que llevar una escopeta los perretes ya los matáis con doble tiro y cualquier arma de balas vale de lujo soy inmortal ahora mismo pero inmortal vaya bueno la hemos recuperado me inquieta el paga punch gente no sé amigo oh man oh man oh man oh man vale perrete para la muni va a estar el paga panza ahí ya verás vale de una no mueren disparamos cabezas y vais a ver que bien mueren ahí toma 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 es la diferencia gente de disparar a la cabeza disparar al cuerpo lo bueno que tenemos en calo y como no recarga sin problema importante va a ser también stamina porque porque llevamos dos pesadas y si tenemos que salir corriendo pues te imaginas ahora sale un marguay te cagas amigo te cagas amigo pero el custom está muy guay como está muy bien bravo compañero sigue así hermano espero que te vea mucha gente que te vea mucha gente y que se descargue en el custom lo juegue le den a me gusta y tengas un montón de hay de estrellitas bien que animado eh con los headshots luego las armas están muy bien puestas también la M4A1 está muy bien y mejorada creo que son 70 balas mejorada en el cargador ojo vienen violentos ya eh me voy a tener que sacar el pipote y ponerme a pegar tiros pa 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 ¿qué vais a decir? ya llegó el lechero perfecto vamos munición perfecto tú estás en el suelo 1 por 2 nunca es tarde pero más tarde que pronto salir bueno 5.000 pavos para mejorar eh y el paga punch si señor el paga punch bueno pues tenemos objetivos mejorar todas las armas y hacer los puntos eso es la partida esos son 10-15 minutos no más creo eh si no caemos que no creo que caigamos y quiero mejorar pues por porque si porque podemos mejorar porque este dinero no nos cuesta ganarlo gente no es por otra cosa si tú fueras cazador y fueras con tu arma a la armería que te la mejorasen al herrero en este caso digo yo que se llama así ¿no? armería bueno lo que sea vale que bien como mata esto y la gorda tiene que dar gusto también la gorda mira ahí cabecita vale me da igual me da igual darme todo lo que queráis voy a hacer headshot voy a hacer headshot esto es a ver se acabó esto si mata de un disparo en la cabeza claro es que ronda 17 es que ronda 17 ya que no es ni 9 ni 11 ni 12 ni 13 ni 14 y así hasta 17 ronda 17 otra que va para dentro me da igual las balas perfecto si te recargo que venga hacer más puntos con esto de hecho me estoy pensando en comprar estabilas porque para moverme de un metro a otro pues por dos poderoso por dos ¡ay! que me da vale concentrado ahora momento álgido de la partida aquí es donde se ven los tíos de un lado a otro todo lo que sea donde veis movimientos disparáis punto y es lo que hay que hacer me está gustando el custod me está gustando me está gustando mucho pero me falta algo falta algo 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 gordo y peludo me falta algo gordo y peludo gente vale pues todo mejorado todo todísimo mejorado a ver vamos a probar esto para que por si lo queréis pasar fácil a mi me mola más fuera porque yo que sé como que matas de otra manera aquí al fin y al cabo será disparar ahí al pixel por si hubiera algún problema pero ojo que el custod está muy bien como está yo digo lo que yo haría o sea yo no soy no tengo ni puta idea cada vez que se sube un custod tampoco sabe muy bien lo que quiere buscar el creador del custod lo mismo que ir a algo sencillito que a la gente le mole pero que vaya muy bien y este va muy bien de hecho el spawn está muy bien no veo ninguna cosa rara y los zombies vienen muy frescos y es así hay otros creadores que buscan algo difícil bueno por supuesto para todo tipo de público este al final acabó típico survival tienes que abrir y pagar un final se acabó te pongo muchos zombies que vayan rapidillo y que el spawn sea bastante vivo no necesitan más ni llenar almas ni si quieres así complicarlo un poquito un brutus alguna cosilla que te mueva un panzer bueno el panzer si puede salir también hay muchas bonificaciones pero muy muy bien vaya digo que me recuerda al típico centro comercial falta la cafetería ahí en medio nada más con las plantitas con el tejado con el techo y nadie gente bueno era más que zombies y perros última conmigo creo que he pegado cuatro tiros en esta ronda y no hay nada más que yo vea no hay nada más y bueno pues hoy veremos el fútbol y mañana pues también a ver que como termina a ver como termina yo digo que si es del equipo que seáis si os gusta el fútbol pues estos partidos si podéis como si fuera un Bayern y Paris cualquier historia el problema pues no sé si por ahí en Sudamérica y tal aquí tienes que pagar por el fútbol tele por cable además de la tele por cable tienes que abonarte a ese tipo de deporte pero es una pasada o sea el tema del internet es una letra que tenemos todo el mundo todos 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 donde sois mayores y dejen de pagarlo vuestros padres y lo pagáis vosotros una letra de por vida como el que se compra yo que sé una tele y paga 200 100 euros al mes y ya si quieres un móvil un iPhone o alguna historia de esas pues bueno 30-40 pavos más y al final una letra eso es una letra eso bueno lo decimos en letra aquí en España luego el tema de luz agua, gas esos son impuestos vale exit ahí tenemos bravo me mola me mola más quizás desde aquí ahí está saliendo los zombies no sé cuál potencia llegado el momento elegiremos y seguro que los vemos muy bien venga vamos ahí mira con esta cabeza desde la cadera me los meo a todos esto es una máquina de muerte ahí atanda no dejamos apretar el botón aunque esta no se mueve cuando dispara hay otras que disparan si se va para arriba o se mueve para los lados por esta no fijaos como bien que intento que no se cuelen pero a lo mejor te vienen 5 por un light 4 por otro y tienes que estar muy rápido muy hábil ahí 21.000 puntos creo que esta ronda vale calavera calavera toma vamos damelo todo damelo todo baby ponte así ponte así maquina de muerte que chorreo que chorreo chavales que chorreo bueno pues todavía no los tenemos lo cuadraremos a 25.000 estaría guay estaría guay pero bueno gente ya sabéis dadle a me gusta suscribiros lo que queráis si no os queréis suscribir y seguir viéndome yo súper agradecido ya lo dije el otro día con niña que haya una persona que me quiera ver me merece la pena de verdad tal es algo que te gusta si no juegas al ordenador juegas a la consola si no en la consola es otra cosa y cualquier cosita pues dejáis en comentarios que a mi pues me mola mucho por supuesto os contesto a todos oye que más mola el custom oye pruébalo con este mod oye que el custom está de puta madre para hacer un juego de armas vale no sé si lo soporta o no lo soporta imagino que sí los custom de ahora suelen aguantar mods y todo eso no sé si hay una especie de parcha o algo me lo estuvieron explicando el otro día a ver muerte muerte a todos es por probar también un poquito este arma trago va bien la tocha desde la cadera va muy muy bien ya es que viene muy rápido para intentar apuntar a la cabeza vale vale y último gente pues yo creo que lo pagamos ya sabéis si os ha molado darle a me gusta suscribiros que todos los días hay un nuevo vídeo cuidado mucho y feliz martes os quiero shadow chau 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 chau